¡Muy bien! ¡Una bulla que ganaba! ¡Francisco Pacheco! ¡Ven acá, Francisco! ¡Ven, Francisco! ¡Francisco nos tiene una sorpresa a todo el pueblo caraqueño, a todo el pueblo venezolano! ¡Cuéntanos! ¡Una gran sorpresa! ¡Y Francisco Pacheco es el encargado de darnos esa gran sorpresa! ¡Por favor, Francisco Pacheco! ¡Ok! ¡Por ahí me dijeron que venía una persona para acá a compartir con nosotros este nuevo año! ¡Nuestra alcaldesa! ¡Aquí la tenemos! ¡Gosa! ¡Un aplauso, pues! ¡Un aplauso, Venezuela! ¡Disfruten! ¡Vámonos para el centro! ¡Vámonos para el centro! ¡Vamos a saludar a nuestra alcaldesa! ¡Faltan pocos minutos para recibir este 2018 junto a su familia aquí en la Plaza Bolívar! ¡Por amor a Caracas! ¡Por amor! ¡Por amor! ¡Por amor a Caracas! ¡Puro amor, señoras y señores! ¡Yo creo que todos los que estamos acá presentes en la Plaza Bolívar agramos una fuerte bulla! ¡Una bulla, mi gente! ¡Caracas! ¡En la baile de nuestro presidente Nicolás Maduro! ¡Una bulla! ¡Ya vamos a comenzar nuestro conteo regresivo dentro de pocos instantes! ¡Pocos minutos para recibir este 2018! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a hacer una música aquí atrás para recibir nuestro año 2018 con una música que suenen esos tambores! ¡Música sabrosa de Francisco Pacheco! ¡Con ese coro del pueblo venezolano! ¡Que suenen esos menales! ¡Picto de nuestra música popular recibiendo el año! ¡Lo vamos a hacer bien largo para compartir con ustedes! ¡Un minuto! ¡Con el conteo regresivo! ¡Con el conteo regresivo comenzaremos esta extraordinaria canción! ¡La canción de todos! ¡La canción de Erika Faría! ¡La canción de Naúm Fernández! ¡La canción de Chávez! ¡La canción de Venezuela! ¡La canción del pueblo de Venezuela! ¡Nicolás Maduro Moro! ¡Arriba! ¡Aquí estamos en la Plaza Bolívar! ¡La Plaza Bolívar y quedan segundos, señores, para recibir este 2018! ¡Y ya vamos a comenzar el conteo regresivo, señoras y señores! ¡Todos alerta! ¡Arriba aquí, recibiéndolo en familia! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Feliz año! ¡Venezuela! ¡Venezuela! ¡Feliz 2018, Venezuela! ¡Extraordinario! ¡Qué suicidado! Cuando Bolívar nació por Venezuela, pegó un grito, diciendo que había nacido un segundo Jesucristo. Cuando Bolívar nació por Venezuela, pegó un grito, diciendo que había nacido un segundo Jesucristo. Y en Venezuela mi patria querida, en la libertad de mi hermano pues mi monbolidad. Y en Venezuela mi patria querida, en la libertad de mi hermano pues mi monbolidad. Juro Bolívar un día, en un territorio romano, que libertad le daría al pueblo venezolano. Juro Bolívar un día, en un territorio romano, que libertad le daría al pueblo venezolano. Y en Venezuela mi patria querida, en la libertad de mi hermano pues mi monbolidad. Y en Venezuela mi patria querida, en la libertad de mi hermano pues mi monbolidad. Juro Bolívar un día, en la libertad de mi hermano pues mi monbolidad. Juro Bolívar un día, en un territorio romano, que libertad le daría al pueblo venezolano. Juro Bolívar un día, en un territorio romano, que libertad le daría al pueblo venezolano. Juro Bolívar un día, en un territorio romano pues mi monbolidad. Bolívar un día, en un territorio romano, que libertad le daría al pueblo venezolano. Juro Bolívar un día, en un territorio romano, que libertad le daría al pueblo venezolano. Al final de esta canción Que cuando Jesús Bolívar Se me enciende el corazón Yo a Venezuela le digo Al final de esta canción Y ya para terminar ese coro Pero con palmas arriba Vamos a decir Venezuela 2.18 para Venezuela ¡Duro! ¡Bienvenido a Venezuela! ¡Feliz Años para todos! ¡Venezuela! ¡Caracas! ¡Caracas! ¡Amor por Caracas! El DJ ¡Duro! ¡Deko! ¡Piña! ¡Negra! ¡Hay un trío de DJ! Que nos están haciendo disfrutar Acá en la Plaza Bolívar De una música genial ¡Báilalo! Así, así, así ¿Cómo es Andrés? ¿Cómo es? ¡Amor por Caracas! ¡Feliz Año por Caracas! ¡Feliz Año! ¡Feliz Año Venezuela! ¡El Mickey! Mira, agradecer a Francisco Pacheco Porque siempre nos pone a bailar Justo a las 12 ¡Qué bueno! ¡Qué bueno es! Y nada más y nada menos Que con esa extraordinaria canción Que a todos nos infla el corazón ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Qué orgullo! Pero sigue esta fiesta Y seguimos celebrando Para recibir este 2018 Así que lo vamos a dejar Con buena música Y los convivines ¡DJ! ¡DJ! ¡Caracas! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela!